Desde la ciudad más grande y bella del mundo, México Distrito Federal, transmite para ti, XERC FM, noventa y siete siete, noventa y siete siete megahertz, cien mil watts de potencia, una estación del Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, noventa y siete siete, la número uno en México.